La pandemia de COVID-19 está empujando al límite a los hospitales brasileños que temen el colapso ante la inminente escasez de medicamentos. Además, el país continúa registrando récords de infecciones. Más de 2.800 personas fallecieron el viernes, la segunda cifra más alta de decesos en el país desde que comenzó la crisis. El sistema sanitario de Brasil hace frente a una situación precaria. Algunos pacientes han fallecido debido a la falta de camas libres en las unidades de cuidados intensivos de la nación. Según varios informes, en Sao Paulo, el estado más rico de Brasil, 135 personas han muerto porque no pudieron ingresar en la UCI. Además, en los hospitales de todo el país también escasean los suministros de oxígeno. Y más recientemente, se emitió un mensaje de alerta ante la potencial falta de medicamentos que se utilizan para entubar a los pacientes de las UCIs que necesitan ventilación mecánica, como anestesia e inhibidores neuromusculares. Muchas asociaciones relacionadas con los servicios sanitarios se reunieron con la Agencia Reguladora de Salud Brasileña, Anvisa, para tratar este problema. La Asociación Brasileña de Atención Médica envió representantes a dicho encuentro. En esta ola de la pandemia, los pacientes de COVID han permanecido durante periodos más largos en la UCI y han tenido que ser entubados durante más tiempo. Por eso ha habido un aumento de los medicamentos utilizados para mantener a los pacientes entubados. La industria local no podía hacer frente a la demanda. Y nos han expresado su inquietud porque no van a ser capaces de hacerlo a corto plazo. El Brasil lo más har hö pedido. El Brasil más conseguido.